Yo me contigo por supuesto, yo aquí no tengo dos horas. Y buenas tardes. Buenas tardes. Se están hablando de igual. A mí todavía no me dejan. ¿Por qué? Porque tengo que esperar a que nos venga la nuestra. ¿Va a notar una picadita? ¿Es fuerte? Sí. ¿Ya está? ¿Qué tal, Tilar? No, sin paz. Un abrazo, Tilar. Agradecimientos a todos. Gracias, Tilar. Gracias, Tilar. Gracias. Gracias. Gracias.